Ante la ola de violencia que se ha presentado en diferentes puntos de la ciudad por el robo y asesinato con arma blanca a estudiantes, los jóvenes muestran su apoyo y punto de vista ante la situación. Afirmaron que la violencia y robo no son algo nuevo, ya que a diario se sabe de gente de diferentes edades que son víctimas de la delincuencia. Los jóvenes lamentaron los decesos y aseveraron que la responsabilidad recae en los mismos jóvenes, en las autoridades y específicamente en padres de familia, ya que son ellos quienes no prestan atención oportuna a sus hijos cuando lo necesitan, por lo que después se vuelven delincuentes ya que no reciben valores y principios en su etapa de formación. Sí, bueno, pues creo que en mi opinión, primero tenemos que ver el motivo por el cual una persona se ve orillada, no sé, a tomar un camino fácil de decir, pues quiero algo, pues rápido voy y se lo arrebato a alguien y sin importar si le causó un daño físico o emocional, ¿no? Porque pues todo tiene que ver, me importa mucho la denuncia, ¿no?, de los ciudadanos y a mí me pasó hoy lo denuncio para que pues también nosotros tengamos ese derecho de exigirle a las autoridades. Ya puse mi denuncia, ahora ustedes hagan algo. Es un caso que la verdad conmovió, al menos a mí sí me llegó, ya que pues es algo muy, es muy crítico de que ya sales de las casas y no sabes si vas a llegar, regresar, por ese tipo de cosas, la inseguridad que hay más que nada en todas las calles. Siento que debe de haber más vigilancia y si la hay, pues tiene que ser más, este, estricta. Este, preocuparnos, este, no solamente por lo que está pasando en cualquier otra parte, ¿no?, de México, sino en lo que estamos viviendo acá, en las colonias, fue en una colonia, ¿no? Se sabe que es medio peligroso, ¿no?, pero se afirma cada vez más. Es injusto que te roben, pero es más injusto que te quiten la vida por un aparato. Informo para MVM Televisión, Patricia Aguilar.